hola qué tal amigos y amigas bienvenidos su canal favorito comienza hoy con su amigas pede ramírez ok amigos amigas pues hoy estoy un poco un poco ocupado por todos lados pero pues estamos bien estamos aquí reportando nos hoy es mi día número 66 del reto 90 días y va a ser un vídeo muy corto simplemente para completar el reto no ando al 100 no como al 82 pero aún aún estamos en el reto no me debe de parar entonces unas cuantas noticias rapidito ya era simple aún no me paga ha pagado a varios este pues hay que seguir esperando hasta que pague y pues tener fe y tener la mente positiva que va a pagar verdad y este yo pienso que sí y la cra pues está actuando bien chistosa la hijo de su chingada madre pero hay que esperar no se puede hacer scam lleva tres días no se puede no puede ser o sea yo en el yo analizo todas las páginas y y mínimo mínimo duran dos o tres meses mínimo durando porque no vale la pena dos tres días más de todo el manejo de todo el dinero que ellos invirtieron para hacer la página para que en dos tres días se hagan que el scam no vale la pena sinceramente porque es un buen de dinero que meten en la página y hacer todos sus movimientos no es fácil edad este sea esa entonces hay que esperar en el aquel tiempo y esperar la declara a ver qué sucede y también la de la matrix hoy por después por eso digo que hay que ser pacientes hay que ser que tenga mucha paciencia yo hice el cobro y hice la donación para la matrix para ya empezar hoy mínimo ingresar como unos 34 personas hoy y ya mañana los demás pero por no esperar a ver si ya me llegó el pago yo me como no me descontaban el dinero yo me fui con la finta o sea yo me fui con yo dije no pues hubo un error y no le mandé dinero y yo otra vez le mandé otra vez dinero y en cuanto le mandé el segundo pago salieron los dos entonces tengo ese problema y estoy haciendo eso para allá esté para ver eso porque no quiero perder ese dinero verdad porque pues es dinero aunque sea poco pero es dinero y pues ya me comuniqué con él con él con mi sponsor arriba pero no veo nada ya me había me verificaron la cuenta ya está lista para arrancar motores no más que quiero se quiero este hacer eso para no quiero perder ese dinero verdad entonces sin tardar mañana ya empezamos a la matrix y pues igual tengo un amigo que me va a ayudar entonces para hacer esto más rápido a ver si ya mañana metemos a los a los creo que hay 11 ya creo que hay 11 este metemos a los 10 de un solo mañana y ya esté para así le recomiendo que si que si van a entrar a la matrix por favor bajen lo que es la aplicación blockchain o la de coinbase porque son las únicas carteras de btc que está trabajando esa página con base o blog chain ok entonces eso es una noticia la otra noticia es de que si intenten agarrar skype para yo después hacer uno como una reunión o igual zoom zoom intenté bajar zoom en su celular o en su computadora para poder ser una como tipo una 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 junta pues para ver cómo le vamos a hacer igual pues yo voy haciendo toda la plática yo los voy a decir la estrategia de la que tengo en la mente aunque me duele ahorita me duele aquí mucho pero pues ni pedo que sigue adelante pues comienzo hoy con su amiga su perro me crisis tiene que ir y tiene que ir y si ellos quieren mañana será otro día y mañana se va a armar todo el show y pues hay que hay que seguir adelante y pues si se puede hay que ser mucha paciente mucha paciencia perdón y ser todos y ser positivos ok yo ya me voy a ir un rato voy a trabajar un rato en la computadora pues ya ya casi no voy a dormir ya mañana será otro día aunque nos vemos comienzo no me siento bien